Y en forma muy especial del apóstol Pablo, apóstol para nosotros los gentiles. Benditos a Dios. Abrimos la Biblia, Romanos capítulo 8, en el versículo 26. Romanos 8, 26. ¡Ay, pobre Jesús! Que hoy yendo con mucho cuidado, pero siéntase con libertad de alabar a Dios. Que serán los muertos, es lo que ganaban, es lo que hay mucho viviente. Romanos 8, 26. El apóstol dice lo siguiente. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense las enseñanzas que hay en un solo versículo. Apóstol Pablo, un maestro excepcional. Lo es todavía porque está escrito aquí todo lo que él habló. Dice que el Espíritu nos tiene que ayudar en la oración porque somos débiles para orar. Lo primero que enseña es eso. Y los que estamos aquí sabemos que eso es cierto. Ahora, ¿por qué es que somos débiles para orar? Hay una razón específica, clara, que podemos entenderla. Y usted no tiene nada más que extender una mano. Tiende una manita. Y agarre esto bien agarrado aquí. Y ¿sabe por qué es que somos débiles para orar? Por esta carne que tenemos. El sentir de la carne no es oración. El sentir de la carne es muerte. Es decir, que la carne no le gusta orar. No quiere orar. Y si usted quiere tener victoria, victoria en esta vida espiritual hasta que volvemos al cielo, tiene que dominar esta carne y obligarla a orar, le guste o no le guste. Alá, ve lo que él vive. Por eso que dice el apóstol, que el Espíritu, el Espíritu Santo, tiene que ayudarnos en esa debilidad. Si no, fracasamos. Sin oración no hay evangelio. Alá, ve lo que él vive. Cualquiera puede tener una religióncita evangélica, viviendo la vida como se la antoje. Pero el evangelio verdadero y único de Jesucristo es un evangelio de oración. Donde Cristo mismo oró como nadie jamás orado. Sorríase, al Señor le ama. El Espíritu nos ayuda en esa debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ahí viene el segundo punto clave. No sabemos pedir lo que conviene. A veces se pide lo que se le antoja a la carne y fracasamos. Por eso es que hay que orar en el Espíritu. Para que podamos pedir lo que el Espíritu Santo sabe que conviene. El Espíritu Santo sí que no se equivoca. Él sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que es menester. Pero si se mueve usted por su voluntad, va a fracasar. Sonríase, al Señor le ama. Y dice que el Espíritu nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí viene la primera forma de oración en el Espíritu. La primera. Hay tres formas de oración en el Espíritu. Y esta es la primera. Oración con gemidos indecibles. ¿Y qué es eso? Bueno, usted abre la boca. Bien abierta. Alaba lo que él vive. Y comienza a lanzar por su boca gemidos. Que son como expresiones del dolor que siente su corazón. Porque hay almas perdidas. O hay gente que está enferma. O hay gente que está medio tibio y mundano. Y las cosas dan mal. Alaba lo que él vive. Y entonces usted gime por ellos. Y según gime en su mente usted. Dialoga con el Señor. Por lo que está gimiendo. Pero es una expresión de dolor. De sufrimiento. Una expresión de angustia. Una expresión como de tristeza. Por el problema por el que está gimiendo. Puede ser enfermo. Puede ser lo más importante. Que son gente perdida. Que usted quiere que Dios los salve. Sea bendito el Señor. Eso sin el Espíritu no es fácil hacerlo. Pero cuando el Espíritu unge a uno. Esos gemidos salen. Que parece que el techo de la casa vuela. Alaba lo que el Señor le llama. Y eso es una oración poderosa. Que mueve a Dios a cualquier milagro. ¿Por qué esa oración con gemidos tan poderosa? Entiéndalo bien porque es fácil. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Levanten la mano bien alta. Que es un privilegio que no lo tiene todo el mundo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano alta y dígaselo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Imagínense eso. Hijo de papá y mamá. Aquí abajo es todo el mundo. Pero hijo de Dios no es todo el mundo. Alaba lo que él vive. Hay que nacer de arriba del espíritu para ser hijo de Dios. Hay que ser transformado desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies por dentro y por fuera y por todos lados. Para ser hijo de Dios. Usted es hijo de papá y mamá porque nació de papá y mamá. Para ser hijo de Dios tiene que nacer de Dios. Dios sonríase que el Señor le ama. ¡Ah! ¡Samaya! ¡Saja! ¡Coleroso Jesús! Como hijos. Imagínense cómo Dios nos ama. Bueno, si Dios ama a todos los pecadores que son enemigos de Él. Alábrelo si puede. Todos los que estamos aquí que somos hijos de Dios, éramos enemigos de Dios en un tiempo. No hay nadie que puede decir, no, yo nunca pequé porque es el mentiroso más grande que el que abajo entonces. Todos los que estamos aquí, aún los que predicamos y amamos más a Cristo que nuestra vida, fuimos enemigos del Señor en un tiempo. Y en esa época nos amaba. Pues si a los enemigos de Él los ama, ¿cómo serán sus hijos? ¿Han hablado en lo que Él vive? Quiere decir, cuando usted abre su boca y comienza a gemir, a lanzar por su boca esos lamentos, como una lamentación. En alto volumen y con dolor profundo en su corazón, por gente perdida especialmente. Pues imagínense, sus hijos enemigos van directo al Señor, lastiman la naturaleza sensitiva, llena de misericordia y de amor del Dios del cielo. Y se mueve como relámpago, actuar a favor de lo que usted está gimiendo. ¿Han hablado en lo que Él vive? En eso entraremos en más detalle más luego en el estudio, ya que es una parte verdad tan importante. Gloria hacia Dios. Gemidos indecibles. Pero ¿cuántos de los que están aquí? Tenga cuidado, no levanten la mano, movilidad. ¿Cuántos de los que están aquí oran continuamente con gemidos indecibles? Las manitas son focas, ¿qué pasó? Pues asegúrese que después de este estudio, usted va a orar con gemidos en todos los periodos de oración que ore. Porque eso tiene una importancia grande, vamos a ver en el estudio, ¿qué hacen los gemidos específicamente? ¿Han hablado en lo que Él vive? No se le vaya el espíritu de alabanza, que estamos empezando. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Ey, pobre Jesús! Ahora, el apóstol Pablo, usaba esa forma de oración continuamente con un propósito muy específico. La carta a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Vamos a ver qué importancia tienen esos gemidos, qué obran esos gemidos a favor de la obra de Dios. La iglesia apostólica continuamente oraba en esa forma. Pablo lo hacía y lo enseñaba, lo doctrinaba. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, Pablo escribiendo a los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, dice que es una oración con sufrimiento, vuelvo a sufrir con dolores de parto. Oiga, es un varón con dolores de parto. Sonríe, sé que él le ama. Pero estamos hablando en el espíritu, ¿verdad? En la esfera espiritual, donde hay diferencia entre varón y mujer. Vuelvo a sufrir dolores de parto, para que Cristo sea formado en vosotros. Eso implica que nazcan de nuevo, que tengan un nacimiento espiritual. Y fíjense cómo esa oración, con gemido, Pablo la compara con los dolores de parto. Y cuando la mujer está en dolores de parto, es porque está a punto de dar a luz. Y las damas lo saben mejor que nadie. Y en ese momento, la mujer no solamente siente el dolor, sino que hace fuerza con las manos, y hace fuerza con los pies, y hace fuerza con todo, y lanza por su boca gemidos, lamentos, porque el dolor es profundo. Espiritualmente, ese mismo tipo de oración, con los brazos, con las piernas, con los pies, con todo, y con gemidos por la boca, provoca nacimiento nuevo. Alguien que va a nacer, como resultado de esos gemidos, como con los dolores de parto. O sea, que va a haber, usted va a dar a luz una nueva criatura. ¿De quién? De alguien que a lo mejor se convirtió, pero todavía no ha nacido de nuevo. Y fíjense que los gálatas estaban un poquito tornadizos, y un poquito titubeantes en la fe, y Pablo usaba este tipo de oración para que volvieran otra vez a la condición espiritual anterior, y nacieran de nuevo a toda profundidad. Y sufría como con dolores de parto en la oración por ellos, para que Cristo fuera formado en ellos. Miren qué clase de oración es esa. Eso es tan decisivo, hermano, que no nos conformemos con la oración común que siempre se hace, que no estamos diciendo que eso no sirva, pero no es lo mejor. Alá, de lo que él vive. Y solamente no se conforme usted con bendice a papá, y bendice a mamá, y bendice a Juana y a Petra, y gracias, Señor, por los hermanos, y bendice a la iglesia. Es una oración que tiene su valor, pero no es tan poderosa como cuando usted de rodillas mira para arriba, abre la boca y comienza a gemir a toda profundidad, y con dolor en su corazón, con tristeza en su corazón, y viendo y en la mente, engendra a Cristo en este hermanito, y no da el nombre y el apellido de hermano. Alá, lo que él vive. Es una oración poderosa para hacer que se pueda traer al nuevo nacimiento los que están tibios y están a medias. Ay, pobre Jesucristo. Bueno, cuando terminemos el estudio y comencemos la oración, vamos a orar con gemidos, y el Espíritu de Dios va a descender y va a ungir los que nunca han gemido para que giman. Y usted que está ahí, diga, yo quiero orar en esa forma. Ayúdame, úngeme para eso. Tiene que venir la unción. Y después que la unción viene, hermano, en cualquier momento usted abre la boca y puede gemir. Porque ya la unción está ahí. Sea bendita, Señor Jesucristo. En Isaías, capítulo 66, verso 8, vamos a ver que los hijos de Israel en aquellos días tan remoto ya gemían y sin embargo, fíjense, sin embargo, no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y podían gemir por hora. Quiere decir que aún con la voluntad nuestra, si usted, hay una situación que amerite, que usted se entristezca, puede usted lanzarse a gemir. Lanzar lamento por su boca. Eso lo puede hacer cualquiera ahora mismo. Lo único que cuando el Espíritu entra en el asunto, el asunto se vuelve diez veces más poderoso. Isaías 66, verso 8, fíjense lo que dice el profeta. Dice, ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Cualquiera aquí puede decir no. Hay agricultor que siempre habichuelas hoy, mañana tenga las matas echando ya habichuelitas. ¿Nacerá una nación de una vez? Cualquiera puede decir no. Toma días, años, ¿sabe Dios cuánto tiempo que la nación se forme? Sin embargo, dice, pero cuando Sion estuvo de parto, cuando los hijos de Israel se lanzaron un día a gemir a todo volumen en ayuno, dice, dio a luz sus hijos. Y cambiaron todas las situaciones. Y estaban ahí el día entero gimiendo desde las seis de la mañana hasta por la tarde en ayuno porque los filisteos estaban a punto de hacer los leña y venía el poder de Dios y acabaron con los filisteos. Alaba de lo que él vive. Que sí, que lo que no se puede hacer en lo natural de un día para otro sí se hace en lo espiritual. Alaba de lo que él vive. Sí se puede hacer en lo espiritual. Bueno, un ejemplo hermoso de esto lo puedo dar yo de hace apenas dos semanas predicando en México. Predicamos la primera campaña en Acapulco, una hermosa ciudad turística ya, cuatro días de campaña, precioso, no hubo problemas en ninguna clase, se convirtieron más de cuatro mil almas en cuatro días. La gente que se sanó fueron tantas que se nos quedaba una fila a la izquierda y otra fila a la derecha a la plataforma sin poder testificar porque el tiempo no daba. Eso después de haber testificado docenas y docenas de gente. Pero cuando salimos de allí para la otra ciudad que se llama Zacatepec, sonríase que él le ama. Llegamos ahí y nos encontramos que nos habían suspendido la campaña y el gobierno del estado había anulado el permiso que nos dio el gobierno municipal. Nos quedamos como muertos. Eso fue jueves cuando llegamos casi anocheciendo. Los pastores le dijeron hermano, está suspendido todo. La promoción que habíamos pegado, miles de dólares de promoción, la arrancaron y la votaron. La rompieron, la destruyeron. Me dijeron, no hay caso hermano, solamente que del gobierno federal venga una orden y anule esto que eso es imposible, improbable. Y están esperando que usted entre aquí a ese terreno mañana para arrestarle y votarle el país. Y dije, el diablo que van a arrestar, sonríase, yo le amo. Mi Dios me mandó aquí y él está conmigo. Pero, teníamos un grupo de intercesión gigante, hermano. Porque de Puerto Rico fuimos, había dos coordinadores allá y fuimos cuatro más de Puerto Rico, y fuimos seis. Pero una hermanita de la región de Orizaba vino con doce jóvenes. Oiga la juventud que está aquí. Con doce jóvenes, jovencita, dieciséis, diecisiete, dieciocho años y los jóvenes igual. Ella, que es una mujer adulta y llena de Dios. Y una nena de ocho años bautizada con el Espíritu y coraba con lágrimas que yo me gozaba viendo aquella criaturita. Y esos son intercesores que son como ametralladoras de intercesión. Alávelo que él vive. Y le dije, hermana, mañana le tengo una buena noticia. Mañana estamos de madrugada en ayuno. Que la manda hasta que Dios nos diga que nos restaura la campaña. Para el hombre es imposible, para mi papá es posible. Gloria a Dios. Pero hay que interceder en el Espíritu para que Dios obre y haga una obra como esa que en un día no se supone que se pudiera hacer. Pero mira, y cuando Sion estuvo de parto en un día nacieron hijos espirituales por mí. y de madrugada caímos arriba ahí y con gemidos y no sabía nada más que los lamento y los gemidos y los gemidos pero el lengua también alávelo que él vive y con lágrimas también y la nena chiquitita con todo suspendido arreglando esto y arreglen todo preparen todo y me llamó una persona de la capital me dijo sé lo que ha pasado allá yo soy un abogado cristiano si usted quiere que le ayude yo voy a tratar de ayudarle yo dije sí, yo quiero que me ayude Dios me dijo que estaba en sus manos y no hay diablo que puede pedir que yo predique esta noche para lo mejor usted es el instrumento me dijo yo voy a ir al gobierno federal y voy a hablar es imposible me dijo esto hay que ir 15 días antes y se puede conseguir algo pero ahora 12 horas antes yo dije vaya sí voy alávelo que él vive y se fue y por la tarde como eso de las 3 o 4 de la tarde me llamó me dijo aquí está el secretario de gobernación del departamento que tiene que ver con culto y con religión y quiere saludarle y cómo no y el secretario me habló me dijo mire le vamos a enviar un fax Dios bendiga los inventos de hoy en día no había tiempo de venir nadie allá para acá con permiso usted tiene fax y lo traje puerto rico tengo aquí a lo mío le di el número y cuando ese fax llegue usted léalo porque ahí dice que usted tiene nadie le puede prohibir que usted predique ahí porque creemos que usted está capacitado para eso y que predique esos 3 días ahí en ese parque de béisbol y yo lo detalle todo y le dije mándenmelo corriendo que la cosa aquí está mala le dije pero mándenle un fax también al gobierno municipal y otro al gobierno del estado y si se lo vamos a enviar a los dos y llegó el fax yo cogí el fax y llamé a los pastores y aquello era una fiesta todo el mundo alabando a Dios y saltando esto es imposible yo dije imposible pero que es imposible para el hombre es posible con Dios y nos metimos ahí en esa noche y predicamos la palabra todo el mundo creía que la campaña estaba suspendida la asistencia no fue tan alta como la segunda y tercera noche pero se convirtieron casi 500 almas esa noche y cuando fuimos a hablar por los enfermos había una persona que tenía un tímpano roto desahuciado de los médicos y el médico le dijo ni con operación ni con ningún aparato en su oído usted no puede oír jamás ese tímpano está roto yo lo subí a la plataforma y lo paré aquí y dije hay mucha gente que ha dicho que soy un falso profeta y que vine aquí a buscar dinero y me han insultado vamos a ver si eso es verdad o es mentira si Dios no le abre ese tímpano a este hombre y lo pone a oír clarito eso es verdad pero si este hombre oye claro es una mentira alabro que él vive ¡Ey! ¡Samella Sama! y el Espíritu me mostró algo y yo dije y el Señor me muestra que cuando ese hombre empiece a oír clarito va a caer el poder de Dios ahí había como mil enfermos frente a la plataforma y va a sanar docenas de personas sin llorar pero cuando Dios fui a orar por el hombre del tímpano roto Dios no me permitió orar porque apenas yo fui a abrir la boca vi que el hombre hizo así como que algo le había pasado y yo dije ya te sanaste ya se sanó y lo probé y escuchaba un susurro de cerca de lejos por detrás por todo sitio oía clarito y yo dije ahora los que están ahí levanten las manos y den gracias a Dios que usted también agravía lo suyo y cayó el poder de Dios hermano subí a la gente por docenas a la plataforma a testificar sin haber orado sanados de cuanto tipo enfermedad se quedó todo el mundo con los ojos abiertos y yo gozándome dancé en el espíritu en la plataforma alabro que el Señor le ama pero la segunda noche ya 750 y pico almas aceptaron a Cristo y la tercera noche más de 900 almas 2200 almas y algo más en tres noches se quedó el diablo con la lengua por fuera alabro que el Señor le ama pero hubo hermano que lanzarlo a interceder en ayuno sonríase que el Señor le ama empezamos bien de madrugada y como a las 5 horas ya el asunto estaba resuelto porque esa oración mueva a Dios a cualquier milagro en forma relámpago ¿cuánto le alaban? y este es el propósito de este estudio hermano que después de este estudio fue el que está aquí oren el espíritu y revolucione la república dominicana para Cristo Jesús Samaria porque este país es un lindo país donde hay tantos que oran y claman y jimen y si en vez de cualquier oración es con gemido y el resto que viene luego se mueven las montañas a favor de nuestro Dios y a favor de nuestros países y de nuestras propias vidas se ha glorificado el Señor Jesucristo bendito a Dios ahora fíjense los hermanos que en los dos pasajes que hemos visto Isaías 66 dice que los gemidos son para que podamos dar a luz hijos espirituales quiere decir que el pecador se ha transformado en un hijo de Dios palabra sencilla pase de muerte a vida fíjense que es dar a luz hijos se salven los pecadores pero cuando Pablo oló por los gálatas ese no era el propósito porque los gálatas eran convertidos ¿cuál era el propósito con los gálatas? lo leímos primero vamos a repetirlo de nuevo para que vean las dos alternativas que usted puede esperar cuando usted ora con gemido carta a los gálatas capítulo 4 verso 19 dice que Pablo gemía como controló el reparto para que Cristo fuera formado en los gálatas palabra sencilla para que hubiera un nuevo nacimiento en los gálatas y ellos habían aceptado a Cristo ahora tenían que nacer de nuevo no basta con aceptar a Cristo hay que nacer de nuevo y ahí donde hay que gemir porque todos los pastores saben que en sus iglesias hay gente que son nuevas criaturas y hay otros que no han nacido de nuevo todavía pero ya aceptaron al Señor que sí que la nación con gemido va a ser posible que Cristo sea formado en ellos que ellos nazcan de nuevo que sí que en todo en todo momento la nación con gemido es para hacer que podamos dar a luz o nuevas criaturas o hijos espirituales o hijos espirituales gente pecadora que se convierte ¿cuántos le alaban? ahora hay que pedirle a Dios que nos unja para gemir y cuando usted abre la boca y comienza a lanzar los lamentos Dios no falla en intervenir la persona del Espíritu Santo no falla en tomarlo y en impartirle eso más profundidad si los hijos de Israel lo hacían sin el Espíritu cuánto malos aleluyas estos hoy en día alabro que el Señor le ama no lo podemos hacer que tenemos el Espíritu Santo pasamos a la segunda forma de oración en el Espíritu y es la oración en lengua sonríase que el Señor le ama hermano yo digo esto con tristeza hay evangélicos que si le llegan a hablar de las lenguas hacen una mueca como si le hubieran dado una golpiza pero Cristo dijo esta señal seguirá a los que creyeran esta señal seguirá a la iglesia verdadera hablarán nuevas lenguas alabados a Dios y aún en los días del Antiguo Testamento ya el profeta Isaías profetizó que el Señor hablaría en lenguas a través de mucha gente y aún así no creerían a los judíos pero despreocúpese que por su incredulidad estamos nosotros aquí en este estadio en esta tarde alaben lo que él vive gloria a Dios las lenguas primero de Corintios capítulo 14 vamos a abrir la Biblia en ese hermoso pasaje donde Pablo maestro para nosotros los gentiles nos enseña los detalles sobre las lenguas bueno hay denominación evangélica que dice bueno eso era para los apóstoles es una mentira monstruosa y criminal no me diga usted que va a haber aquí 1 Corintios 14 toda una página completa de doctrina sobre las lenguas y eso pasó de moda se no lo cree nadie en aquel del Cebú alaben lo que el Señor le ama sea bendito el Señor Jesucristo 1 Corintios 14 en el verso 2 dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios sorríanse que el Señor le ama alaben lo que él vive ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? bendito sea el Señor Jesucristo hay pobre Jesús repetimos el que habla en lenguas no habla a los hombres los hombres no lo van a entender sino a Dios y si está hablando a Dios quiere decir que está orando eso lo entiende cualquiera si está hablando con Dios está orando y el que habla en lenguas habla con Dios nadie lo entiende porque por el Espíritu está hablando misterios mire que cosa hermosa esa y lo más que me gusta ahí es que nadie lo entiende y eso incluye al diablo sonríase si puede a mí me conviene cuando yo ore el diablo no entienda nada sea bendito el Señor Jesucristo y es lindo mencionar ¿verdad? que en el Antiguo Testamento nadie habló lengua ni Jesucristo mismo nadie eso estaba reservado para la novia del Cordero ¿cuántos son novias de Jesucristo? ¿cuántos atras delante a la mano y dicen yo soy novia tuya yo los varones no se pongan colorados levanten la mano yo soy novia tuya yo soy novia ¡ay, Samaya Soda! ¡poderoso Dios! mire hermano se siente la presencia de Dios cuando miles de creyentes levantan las manos y dicen yo soy novia tuya Jesús yo soy tuyo yo soy novia tuya ¡alabado sea Dios! ¡qué clase de privilegio! eso no lo puede hablar montones de los grandes millonarios que hay aquí abajo no pueden decir eso pero nosotros sí gloria a Dios el que habla en lenguas ora habla en el espíritu misterios con Dios que Dios entiende esos misterios pero nadie más los puede entender y fíjense que el diablo entiende cuánto lenguaje hay en la tierra no hay un lenguaje en esta tierra que ese pájaro no entienda ni hay mire los dialectos más raros que van a hablar por allá por el áfrica los entiende el diablo más bien pero Dios se reservó lenguajes que no se los reveló a los vel jamás porque desde antes de la fundación de este mundo estaban reservados para la novia de su hijo qué clase de privilegio que cuando entramos nosotros a interceder en lengua mire los diablos ahora en esas orejotas grandes que estará tramando estos locos contra mí qué será lo que están tramando y el Dios de arriba entendiendo entendiendo y de pronto cae el poder y no cae el diablo con cabeza a nada de lo que él vive ¡hey! ¡poder de Jesús! ¡poderoso Dios! por eso es que el diablo se la ha logrado componer para convencer a algunos evangélicos que las lenguas ya eso no existe le está robando una bendición que puede ser trágica para ellos porque en esta época mala hermano conviene conviene que podamos interceder por horas en lengua vamos a ver por qué lo que viene ahora verso 4 el que habla en lengua desconocida fíjense desconocida sólo Dios la conoce así mismo se edifica oiga eso usted intercediendo en lengua y eso como que le rebota para atrás a usted y lo edifica a usted le aviva a usted la fe a nada de lo que él vive lo mete a usted en avivamiento hay gente que dice señor derrama un avivamiento métase en el avivamiento usted cabezón sonríase que se yo le ama métase en el avivamiento si en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne sobre nuestros hijos sobre nuestros jóvenes sobre nuestros viejos sobre nuestras viejas a nada de lo que él vive y sobre los siervos y siervas ¡ay! esta es la época no es que derrama el avivamiento que nos metamos debajo de la lluvia que está cayendo bota el trapo de paraguas ese al lado de lo que él vive y métase abajo de la lluvia que eso está cayendo en esta tarde va a caer aquí ¿cuánto está seguro que va a caer? en esta tarde va a caer aquí hay pueblo aquí con hambre de Dios cuando hay hambre de Dios Dios no falla en saciar benditos a Dios ¡ay! pobre Jesús el verso 5 así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua mire como Pablo dice distinto a como dicen muchos aún grandes líderes evangélicos Pablo dice deseo que todos hablen en lengua y Pablo el maestro de nosotros hermanos alabelo que el Señor le llama a través de ese Dios puso magisterio del espíritu para la iglesia actual yo quiero que todos vosotros habléis habléis en lengua porque Pablo sabe que nos vamos a edificar y que vamos a tener una oración poderosa que solamente Dios la entiende que no hay diablo que la entienda y usted orando y usted no entiende pero usted sabe que Dios está entendiendo el que usted entienda no es lo importante lo importante es que el que está recibiendo la oración va a ser aquello que el Espíritu Santo ha planeado verso 14 porque si yo oro en lengua desconocida mi espíritu ora fíjense que maravilla ahora Pablo abiertamente dice que el que habla en lengua ora en el espíritu que mi espíritu ora para que lo veamos bien sencillo quien nos da esas lenguas desconocidas nos las da el Espíritu Santo a quien se las imparte se las imparte a nuestro espíritu y nuestro espíritu usa este cuerpo que tenemos aquí para poner la enunciación a la zona dice que bien sencillito del Espíritu Santo a nuestro espíritu y nuestro espíritu usa el único instrumento que tenemos nuestro espíritu es usted alambre lo que él vive usted porque usted no está es lo que yo veo usted es el espíritu que está ahí dentro usted recibe las lenguas se las pasa a este cuerpo y lo hace que hable esa lengua le gusta o no le gusta y lo obliga gloria sea a Dios dice pero mi entendimiento queda sin fruto usted no las entiende a menos que Dios no le dé la interpretación usted no las entiende entonces ¿qué pues haré? dice el apóstol dice oraré con el espíritu y ahí usted tiene ya dos puntos lengua y gemido el silencio ¿qué le pasó? alá de lo que él vive ya tenemos dos puntos clave gemidos y lengua prepárense cuando estemos en la intercesión vamos a usar todo eso y el espíritu de Dios se va a mover ungiendo miles de personas aquí para que sigamos intercediendo en lengua hasta el rato ¿qué pues haré? dice oraré con el espíritu lengua y gemido y oraré también con mi entendimiento ahí viene un punto clave y delicado tenga cuidado como usa su entendimiento que esta carne de nosotros es más mala que el diablo sonríase si puede en una ocasión Pablo dijo que dominaba la carne dijo no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado le teníamos miedo a la carne que al diablo alá de lo que él vive sí porque el diablo se mueve por ahí desde cuando viene y nos mete nuestro pellizco y nos da nuestro golpe y nosotros le caemos arriba como el que apaga fuego también pero esto no en esto usted vive en esto usted duerme en esto usted come en esto lo hace todo en un cuerpo que su sentir es muerte ahí vivimos en un cuerpo que vive en enemistad con Dios ahí vivimos pero si estamos llenos del Espíritu Santo podemos dominar esa carne y si no la domina perece sentirle la carne es muerte condenación pero usted está en el Espíritu usted domina esto y le dice el amo aquí soy yo carnecita usted va a hacer lo que yo diga usted el Espíritu tiene que dominar esto eso no lo puede hacer nadie si no es con la fuerza del Espíritu Santo por eso hay que ser llenos del Espíritu Santo hay que ser llenos del Espíritu Santo hay que ser llenos del Espíritu Santo juventud que está aquí hay que ser llenos del Espíritu Santo y todo joven que está aquí que no tiene el Espíritu en esta tarde lo va a recibir joven esta es la tarde pídalo ahora diga el Señor me bautiza en esta tarde me llenas en esta tarde me llenas en esta tarde esta es la tarde ay Samaya Saba siento la presencia de Dios bendito sea su nombre poderoso Dios y los que tenemos el Espíritu Santo nos vamos a cruzar el de brazos porque ya tenemos el Espíritu no, no vamos a pedirle a Dios que nos dé unción fresca del comer que nos dé unción nueva del comer fíjese que en los últimos días dice derramaré mi Espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas ¿y qué es eso? si siervos y siervas se supone que tengamos el Espíritu pero Dios nos quiere dar una unción especial de último tiempo para que nos movamos en victoria grande este último tiempo se mueve el diablo como nunca antes se ha movido y tenemos que movernos nosotros con fuerza total de arriba alabe lo que él vive verso 14 ahí es que estamos el que ora en lenguas ora en el Espíritu y debe orar en el Espíritu aunque también debe orar con su entendimiento pero ahí venimos al punto que estamos enfatizando cuando ore con su entendimiento asegúrese que se ciñe a la palabra de Dios después todo el Pedro en una ocasión dijo si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo quiere decir que cuando ore con entendimiento no se salga a sus anhelos personales que fue para alcanzar métase en la palabra orando en lengua orando con gemido vamos a suponer que está intercediendo por un enfermo señor por su llaga él fue sanado sánalo gracias que lo sanaste gracias que está sano y por su entendimiento usted va fortaleciendo más la oración que está saliendo en lengua y con gemido por usted no ore con su entendimiento cualquier cosa que se le ocurra señor mira acuérdate que yo estoy loco primero para Nueva York y a lo mejor Dios permite que se vaya y viene de allá para acá hecho leña a la palabra que se le ama porque a veces no es la voluntad de Dios si es la voluntad de Dios pues gloria a Dios usted va en victoria del pecado que se vaya a Nueva York pero el pecado que se vaya fuera de la voluntad de Dios porque fue fracasar y aún avergonzar la obra de Dios allá con su entendimiento usted parece ahí firme en lo que es la perfecta voluntad de Dios señor siempre lo que tú quieras es mi vida nunca lo que yo quiera siempre tu voluntad nunca la mía no permitas nada que no sea tu voluntad aunque yo grite salte y me arrastre por el piso alabándose a Dios estará siempre en victoria verso 18 doy gracias a Dios dice el apóstol Pablo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros está hablando de la iglesia en Corintios que es una iglesia gigante y fíjense lo que dice que él hablaba más lengua que todos ellos como para darle un ejemplo que el secreto uno de los secretos grandes de Pablo en aquel ministerio gigante y de fruto que dio más fruto que los once juntos de allá de Jerusalén era la intercesión en lengua alabelo si puede y si que usted se ha rodeado al lado de Pablo lo único que oye era lengua y lengua y lengua y lengua y ese hombre no sabe ninguna otra cosa bueno ahí está todo incluido alabelo que él vive ahí está todo porque no es usted es el Espíritu Santo a través de usted que está orando y con su entendimiento si usted se descuida puede pedir fuera de la voluntad de Dios pero en lengua no puede pedir jamás fuera de la voluntad de Dios porque es el Espíritu Santo a través de usted el que está intercediendo conviene que sea el Espíritu el que lo haga verso 27 está dando un punto de doctrina que es importante que lo toquemos para la iglesia en el culto de la iglesia si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete eso es en el culto está ocurriendo el culto y ahí está todo el mundo a lo mejor el pastor predicando también tiene una enseñanza pues si hay un intérprete y alguien habla en lengua el intérprete interpreta y hay un mensaje para la iglesia si no hay intérprete miren lo que dice callen la iglesia y hable a sí mismo y para Dios no dice que interrumpa la lengua no dice que las impida que las hable para sí mismo en voz magistrita que no lo oye nada más que usted mismo y el de arriba y usted no interrumpe la bendición de ser edificado y de que su oración en lengua a lo mejor ponga palabras aún más profundas al pastor que está trayendo el mensaje o al evangelista que está predicando ahora si usted levanta la voz como trompeta mientras están predicando interrumpe todo yo he tenido ocasiones hermano que he empezado un llamamiento a las almas y han caído cuatro aleluyas hablando el lengua hasta vos que me ha interrumpido el llamado y tenía que mandarlo a callar al lado de lo que se le ama pero no le he dicho cállense le he dicho bajen el volumen que las oiga Dios y usted nada más para que no se interrumpa el llamado y ellos han entendido han bajado pero con un volumen mismo que le rompían el timpano cualquiera eso por supuesto es en el culto en la iglesia pero cuando comencemos a interceder aquí que es un periodo de intercesión mire levante la voz como trompeta aunque las torres tiemblen al lado de lo que él vive y el último versículo versículo 39 la última parte del versículo dice el apóstol y no impidáis el hablar en lengua fíjense que si viene el impulso a hablar lengua y están predicando usted en voz bien bajitita entra en la intercesión y con sus oídos está oyendo el mensaje pero está intercediendo para que Dios quizás le dé una unción aún mayor al que está predicando una bendición especial que Dios quiere traer en ese culto pero usted no interrumpe a nadie o sea que hay un orden Dios siempre es un Dios de orden Dios no es un Dios de desorden Dios es un Dios de orden ahora cuando empecemos a interceder aquí el orden de Dios es que levante la voz como trompeta al lado de lo que él vive y le meta toda libertad que usted pueda y si siente danzada allá en la grada danza y si siente saltar salta y si siente correr aquí hay espacio grande para que corra al lado de lo que se le ama siente reírse a carcajada ríe a carcajada todo eso son manifestaciones del espíritu que cuando ¡ay! ¡Samaya! ¡Saja! entramos en el orden la libertad de Dios de la intercesión son de bendición cuando en la madrugada allá en México el espíritu me dijo todo está en mis manos yo sentí un espíritu de risa tan grande que no podía pararle y me reía y me reía y me reía en voz alta y los hermanos se contagiaron con algo y se reían también pero no era ellos era el espíritu mostrándoles la victoria eso es sinónimo de victoria alabado sea Dios alegría porque lo de Dios está allá para alumbrar ¡Gloria sea Dios! ¡Ay pobre Jesucristo! ¡Bendictos al Señor Jesús! En 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 nos habla la Biblia algo muy importante ¿verdad? claro claro precioso 2 Corintios capítulo 10 verso 4 dice porque las armas de nuestra milicia miren los dos puntos que Pablo trae en esa parte del versículo que somos un ejército una milicia y que estamos armados ¿qué ejército va desarmado a pelear? ni que estuvieran locos alabar lo que se ha leado más pero el ejército de la tierra va con armas carnal armas naturales pero el ejército de Dios va con armas espirituales porque Dios es espíritu y nosotros se supone que somos espirituales como él y con armas carnales no peleamos y el que aquí abajo pelea con armas carnales daña el evangelio sea quien sea alabado sea Dios ¿entiendas eso? es con armas espirituales y no hay alma más poderosa y más espiritual que la oración en el espíritu y hemos visto gemidos y lenguas sonríen si pueden las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza es decir con esas armas espirituales destruimos derribamos la fortaleza del diablo no hay otra forma no hay otra forma esta obra es del espíritu y el espíritu santo no responde de ninguna otra forma nada más que a la invocación en el espíritu oración en el espíritu clamor en el espíritu ahí se mueve y hace pedazos las obras del diablo en la forma que él quiere como él sabe que es prudente gloria sea Dios la Biblia en otro pasaje dice que peleamos no contra carne ni sangre sino contra potestades oiga bien potestades espíritus malignos en los aires las regiones celestiales quiere decir que hay legiones de demonios que pelean contra nosotros si los ataca con armas espirituales se le caen las fortalezas los ata y los anula pero no hay otra forma por eso es que esto es tan importante y por eso es que esta es la forma de adoración de la iglesia apostólica donde había aquellos logros tan extraordinarios en fe y en victoria para otros que se salvaban bendito sea el Señor Jesús quiere decir que cuando el Espíritu le insinúa a usted yo oigo este punto ahora para que no falle nadie en recibir en esta tarde el Espíritu Santo con la manifestación de las lenguas y yo no estoy hablando de una señal de lengua estoy hablando de un género de lengua para que interceda en lengua y rompa las ataduras y las ataduras de Satanás en mente que usted es el poder de Dios cayó y el Espíritu entró en los creyentes y todos hablaron en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen miren como es el asunto quien les da las lenguas el Espíritu el Espíritu Santo quien las habla usted me espere que las hable el Espíritu Santo porque se va a quedar ahí esperando Él se las da a usted y al yo decir a usted estoy hablando del Espíritu Suyo que está ahí dentro de ese cuerpo estoy seguro que está ahí porque está vivo si se muere ya no está el Espíritu ahí dentro estoy seguro que está ahí porque usted está vivo y el Espíritu Santo le da la lengua a ese Espíritu y usted va a sentir un impulso a hablar algo raro hábrelo corriendo que es el Espíritu humano ordenando a esta carne que hable no, no haga así como el mulo y se enconche y diga no, no, no me atrevo atrévase alábe lo que Él vive que el Rey de los Ciernos no es para los tímidos es para los que son valientes gozados que hacen lo que le dirige el Espíritu de Dios a hacer voy a repetir esto para que nadie falle en recibir la plenitud cuando entre el Espíritu de Dios en usted usted va a sentir indudablemente un corrientazo que empieza a correr por el cuerpo esto no es una emocióncita esto es una realidad gloriosa y cuando usted siente esa bendición esté muy alerta porque apenas toque al Espíritu que está ahí dentro le va a dar las lenguas y el Espíritu humano inmediatamente le va a hacer sentir a usted algo raro para hablar no titubee abra esa boca lo más grande que le ha abierto jamás en su vida y hable esas lenguas que en cuanto hable el primer vocablo se le va a formar un enredo ahí que entonces usted no va a saber ni lo que es usted sabe va a ser una una máquina de hablar lenguas al lado de lo que él vive ¡hey! ¡pobre Jesús! bendito sea Dios es el Espíritu Santo a nuestro Espíritu y nuestro Espíritu usa este cuerpo este cuerpo no permita que esta carne le vaya a engañar estamos buscando bautismo Espíritu Santo cuando estemos en la intercesión mire jamás Dios le va a dar una piedra ni un culebrón sonríase el Señor de Alma ni un sapo a ninguno de sus hijos que están clamando por recibir el Espíritu Santo le va a dar el Espíritu Santo que está pidiendo el diablo sí que le dé un sapo a cualquiera y un culebrón pero no es el diablo que va a ministrar aquí es el Señor y millares de ángeles que hay aquí ahora mismo que hay tanta hay ángeles aquí casi como tanto como gente casi como gente alabrados a Dios y ellos van a estar ahí 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 como en Gesemaní que fortalecieron a Jesús para que se llevan la intercesión violenta aquella van a estar aquí para ayudarnos van a estar aquí para ayudarnos porque se mueven los ángeles aquí por todo este territorio aquí aquí con los pastores y con los siervos de Dios allá arriba allá arriba en esa grada esa multitud que está ahí aquí abajo con esta juventud ahí en todos los lugares hay ángeles aquí por multitudes ángeles aquí en la parte de atrás alabados a Dios benditos a Dios que nos van a ayudar ellos están para servirme a nosotros los creyentes de este evangelio ay Samaya siento la presencia de Dios siento la presencia de Dios siento el Espíritu de Dios que se mueve se mueve se mueve el poder de Dios se amala y asada hay poderes Jesucristo glorias a Dios estamos más que ayudados creyentes que falle hermanos porque quiere lo más que Dios quiere es ayuda cuando Jesús se cansó en el semaní y se bañó sudor vio un ángeles y lo fortaleció hasta que terminó la intercesión capacitando a aquel cuerpo humano débil para morir por nosotros en la cruz alabes lo que él vive dice lo que es el poder de la intercesión lo que estamos hablando hoy que antes de Jesús ir a la cruz se tuvo que meter de rodillas en ese maní y entrando en agonía oraba sin cesar su sudor cayó como grandes gotas de sangre sobre la tierra y cuando se cansó no había terminado la intercesión todavía y vio un ángel y lo fortaleció y siguió ahí y ahí y ahí alabes lo que él vive que es el pincón claro y ahí la intercesión que es el pincón y y